¿Qué es el ministro de Gobernación? Hay una persecución a mareros, a extorsionistas, está tratando de limitar el acceso a la telefonía de los arreos, de los criminales. Siempre negocian con ir a cortarle la señal. Mira, yo creo que hay que darle todavía un tiempo, porque efectivamente del 14 de enero o el 20 de enero que asumió el nuevo ministro, pues algo se está haciendo. Por lo menos a mí sí me parece que le dé persecución también a los asaltamotoristas. Yo vi el fin de semana en la bajada de Antigua Guatemala, en el Mirador, se pusieron los de tránsito de la PNC a recoger motos sin placa, motos sin documentación, con los escapes abiertos. Pero no estás hablando de tránsito, no estás hablando en sí de la... Pero sí es de gobernación, de tránsito de gobernación. Mira, el problema con él es que tiene un asesor ahí que vino un salvatrucho, vino un salvadoreño ahí a hacer lo que hizo Bukele en su momento para iniciar a su guerra contra las pandillas. Entonces él quiere llevar... Por ejemplo, yo vi un chat o un texto que sacó por X y dice, hoy sí se metieron con lo más sagrado en nuestra población, pero si siempre se han metido con nosotros. O sea, los índices de violencia están altos y las extorsiones continúan. Ponerle el bombazo en escuintla a un bus que lo hizo una bomba molotó. Pero eso es parte de las extorsiones, porque se negaron a pagar y esa fue la consecuencia. En tiempo... Y no estás hablando de un nuevo, porque él ya dos veces ya estuvo ahí. Entonces resulta que en el 2008 lo destituyen porque el índice de violencia estaba en 8 puntos o algo. O sea, estaba desastroso. Y lo que vemos ahorita es otro desastre. Ahorita no sabemos para dónde van. Pero en comparación a los últimos ministros de gobernación, yo te podría decir que este está marcando algo. No estoy diciendo que todo lo está haciendo bien, pero por lo menos, por lo menos está dando señales de perseguir a los asistentes, delincuentes. ¿Qué va a hacer con su... hizo una su... unas como 100 motoristas contra extorsiones? Eso, mira vos, yo no lo... yo termino de no entenderlo. ¿Cómo vas a... o sea, motoristas siguiendo extorsionistas? No entiendo. No sé para qué lo voy a hacer. Bueno, yo lo que puedo entender es que efectivamente hay motoristas que llegan a recoger la extorsión a ciertos comercios. Ahí no los vas a correr. Tienes que ir en un... Y después te vas detrás de ellos persiguiendo. No, pero por lo menos eso es una acción que deben de tomar. No podemos encajarnos en que hay que hacer las cosas como yo creo que tienen que hacerlas. No, mira, está bien que lo hagan, pero... O sea, hay que analizar el contexto todo. A ponerle... son motos chinas que compró el viceministro, el ministro anterior, el gobierno corrupto anterior. Entonces, son motos que efectivamente las pueden usar, pero a las dos cuadras se te van a quedar. Entonces, no termino de analizar... O sea, según vos, es para seguirlos cuando llegue un extorsionista. Es para que trabajen, ¿verdad? Porque las motos lo que hacen es presencia. Es... Pero con presencia no vamos a sacar nada. ¿Cómo no? Ahí lo tiramos caminando, besándose en algunos lados, en unos mercados, en las calles de escondidos, los policías que hacen pareja. Pero con presencia no hacen nada. Por supuesto, por supuesto. Mira, todo es un proceso. Es un proceso porque la población efectivamente ya no tiene la seguridad, ya no tiene la confianza de la policía, ni respeto le tiene a la policía. Entonces, hay que empezar por algo. Yo sí doy todavía el beneficio de la duda. Porque hay algo que hay que hacer. Vos de ministro llegas, pero el presidente está a favor de las maras y dice que va a defenderlas y que va a cuidarlas y que los derechos humanos y que aquí se respetan los derechos humanos. Hasta está haciendo comisiones para defenderlos. Entonces, va a ir en contra de las órdenes del presidente. Yo creo que ahí va a haber un conflicto, entonces. Claro, ya está. Eso puede generar que el ministro renuncie o que el presidente lo destituya. Pero de todo eso nos vamos a dar cuenta nosotros. Sí, efectivamente. Anuncian que para antes de fin de marzo de este mes, el ministro es destituido, renuncia y se va toda esa banda que tiene ahí. El tema de comunicaciones. Ahí yo estoy también con mucha duda. Porque imagínense ustedes que el Ministerio de Comunicaciones contrata empresas para limpiar las carreteras, para darles mantenimiento. Y si ustedes han viajado al interior del país, se habrán dado cuenta que la grama, el monte, todo está sin chapearse, sin cortarse, sin limpiarse. Hay baches por todo el país. Entonces, ¿dónde están esas empresas que fueron contratadas? O solo cobraron o ni pagaron los funcionarios y se llevaron el dinero. ¿Qué pasó? Decime vos qué pasó. Y no hay respuesta de la ministra. Fíjate que llevó a un asesor que dice que es el que le habla al oído a Bernardo Arevalo. Y era el que cobraba porque se sentaran los constructores con él. Cobraba de 50 mil a 2 millones o dependiendo del tamaño del sapo, es decir, de la constructora, así cobraba. Entonces comenzaba, vos te sentás conmigo, fueran amigos o enemigos, te sentás conmigo y traes 500 mil ya. Y ya fue destituido porque la ministra lo cachó. Y no solo la ministra, o sea, la imagen que querían dar estos de muy pulcros, desvanecía. Muchas de estas constructoras, por ejemplo, les dan grandes proyectos para construir y ellos mismos ponen a la empresa supervisora. Entonces ellos mismos se van a decir que está bien porque el trabajo no está bien, pero ellos mismos se financian. Yo no sé si la ministra ya inició algún proceso legal contra alguna de las empresas. Ese es el problema, que no ha hecho nada. Por eso, pero no sé que si ya lo hizo o no. Pero, imagínense ustedes que en la mayor parte de los kilómetros de aquí a Quetzaltenango, quitaron toda la construcción que se hizo, que era con cemento. Yo vi los trozos así de como de 20, 25 centímetros para poner una capa. Las desastrosas carreteras que hizo Berche, de cemento, que llenó todo porque eran la constructora de cementos progreso. Y ahora las pusieron de asfalto. Sí, yo recuerdo incluso la promoción de cementos progreso que decía, con carreteras de cemento duran más. Una estafa para el país. Sí, y caminar así como que fueras en un columpio. Pero entonces lo que concluimos es que la ministra está ganando tiempo, está pagando a empresas que le trabajaron al gobierno anterior y no ha hecho ningún proceso legal en contra de las empresas. Imagínate que ni siquiera ha puesto una denuncia en contra de Francis Argueta, que fue el director de Aeronáutica Civil y se encontraba ese aeropuerto hecho pedazos. Yo acabo de entrar en el país en un viaje que acabo de hacer. Es alarmante porque de repente vas caminando y encontrás, antes de llegar a migración, encontrás una gran manta. Y fui a crucear y el piso está desmantelado. Están unas sillas eléctricas ahí montadas sobre eso. Entonces te desvían para dar una vuelta así y caer allá. De los dos lados está tapado. Y todos los trabajadores de ahí dicen, miren, desde hace casi un año estamos así. Y hasta ahora se da a conocer esto. Pero Francis no pasó ahí un año. No, él pasó ocho. Ocho años. Dos gobiernos. Ocho años, dos gobiernos. Vaya, y no se atreve a denunciarlo, no se atreve a demandarlo. Y él es el, las gradas y los elevadores de lo que conocemos. Pero además de todo, toda la pista. Que se gastó en asfaltar la pista, que en el tiempo de Jimmy se hizo cuatro veces y en el tiempo de Alejandro igualmente. Y no sirve ninguna. Siempre en nuestras críticas y señalamientos queremos encontrar algo, ¿verdad? Porque algo que esté de beneficioso en este Ministerio de Comunicaciones. Yo recuerdo una vez que me dijo una funcionaria, me dijo, ¿por qué solo lo malo sacas? Entonces le digo yo, decime una cosa buena que estén haciendo. Y la dijo. Y ni siquiera ella me pudo contestar. Con supuesto. Mira, lo único rescatable en sí de estos es que son unos neófitos. Aunque hayan tenido experiencia o hayan estado. Entonces ahorita están conociendo, están viendo dónde están las gavetas, todavía no entran a hacer los grandes negocios. Entonces es un lapso donde todos están respirando porque no hay un acto de corrupción en sí. Pero solo dejate que revisen ahí las gavetas y van a contar otra historia. Yo me enteré de que renunció o destituyeron al ingeniero Cuellar de Caminos. Entonces supe de él hace muchos años una persona honesta, un profesional. Porque sería esa destitución, sí. Exacto. Quitaron a Caminos, quitaron a Cobial y hace una semana asumió el del fondo de solidaridad. Y ocho días duró y ya renunció. Dicen que era porque iba a tener que denunciar a varias empresas. Entonces prefirió mejor renunciar a tener enemigos de ese calibre. Oscar, es muy importante seguir con el tema del Tribunal Supremo Electoral y con estos prófugos de la justicia. Porque realmente para el mundo es muy importante Guatemala. Hay una comisión de gringos aquí viendo negocios. Entonces llama poderosamente la atención que eso no sucede ni en Honduras ni en El Salvador cuando vemos que los gobiernos de ahí son anti yanquis, digamos. Pero en Guatemala es una presión y es una querer tomar el Tribunal Supremo Electoral. Sí, es peligroso porque imagínense ustedes que los mismos magistrados que se fueron prófugos ahora están conociendo iniciativas para hacerle reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿En dónde cabe esto? ¿Están ligados a procesos? Sí, unos prófugos vengan a modificar la ley de tránsito, por ejemplo. O el Código Penal. Unos prófugos de la justicia vengan a tratar de encontrarle reformas a las leyes. Solo en Guatemala puede pasar esto. ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada. Todos vemos las cosas ahora con las redes sociales, ya comenta la gente, pero de ahí no pasamos. Y en nuestro punto de vista de verle algo positivo al caos, encontrar algo bueno dentro del caos, ¿qué podemos observar en el tribunal? Bueno, yo lo que creo que debe de pasar ahí es quizás destituir a algunos de los magistrados que asuman los suplentes. Porque, miren, es una institución que por muchos años, yo recuerdo a don Arturo Gerbrugger, un tipo intachable, a Mario Guerra Roldán del Registro de Ciudadanos, el doctor intachable, que a Maul, Maul Figueroa. Hugo Maul. También personajes de la política y del Tribunal Supremo Electoral que dejaron hasta escuela en el tribunal para que esta gente, no voy a hablar más, pero esta gente le ha hecho daño al Tribunal Supremo Electoral y a todo el país. Acuérdate que llegaron con títulos falsos, tres de ellos tienen inventos de tesis, de maestrías, de doctorados que no existen, y en el que los sí existen, las tesis son copy-paste. Entonces, se mira que no son profesionales, por eso es que trastarean en la ley, porque no la conocen. Aparte de ignorantes, pecan de corruptos. Y fíjense que algunos comunicadores que defienden mucho el proceso electoral es porque no estuvieron en los lugares, no estuvieron ni siquiera en las urnas, no digamos en el conteo de votos, en donde los representantes del Registro de Ciudadanos se oponían a que se pudieran contar los votos efectivamente. Efectivamente, Oscar, el Tribunal Supremo Electoral nos dará mucho de qué hablar, pero tenemos muchos programas también para hacerlo. Mientras hablemos del Comité Olímpico Guatemala, porque realmente Gerardo Aguirre ha tenido un monopolio ahí desde el 2000, creo yo, que ha tenido, se cambia a la CDAG, al COG, a la CDAG, y a veces simultáneamente presiden los dos organismos del deporte, que reciben millones del Estado y reciben millones a nivel internacional. Sí, tanto el Comité Olímpico como algunas federaciones del deporte han tenido sus fallas y eso también habría que depurar. Yo recuerdo que siempre fue señalado, por ejemplo, el ciclismo, también los corredores, los maratonistas, los de natación, que siempre van los directivos y no los competidores. Van cuatro, cinco, seis competidores, pero va toda la Junta Directiva de la Federación y son dineros que se gastan a manos llenas porque sí tienen para sus gastos, para sus viajes. Y esto ha dañado tanto al deporte que la gente que triunfa es que por su propio esfuerzo, por su propio dinero, han hecho los esfuerzos para ir a representar a Guatemala. Eso, como dicen muchos, eso sí llora sangre. Sí, porque ellos se dan los mejores lujos, van a los mejores hoteles, mientras que los deportistas están en los peores hoteles, aún ganando medallas, los dejan abandonados en el aeropuerto. Y que miren cómo llegan, llegan a su casa. Hemos visto también buses, los deportistas que van a los departamentos, nadie los recibe. Y con medalla olímpica, o sea, eso es denigrante para una sociedad guatemalteca. Oscar, fue un programa muy ameno y muy interesante para muchas personas que ven sólo un ángulo. O ven sólo lo que los otros medios dicen y generalmente están todos repitiendo. Desde el diario de Centroamérica, repiten todos iguales. Esta es una ventana para que usted vea desde otro punto de vista, otro ángulo, la misma noticia, sólo que más apegada a la verdad. Así es, yo creo que agradecemos a Eddie por habernos acompañado también, Eddie. Muchas gracias a Henry Morales que hoy está en el sistema técnico del programa. Así es que nos queda más que despedirnos. Sí, gracias Oscar, gracias al equipo y a RSN y nos vemos martes y jueves en este mismo horario.